El Magdalena se salió, exclamaban los vecinos de barrios aledaños a la avenida del ferrocarril. La fuerza del agua del torrencial aguacero sobrepasó los separadores de la avenida. La movilidad se colapsó, tal y como colapsó la ciudad sin más opción que la de esperar a que la lluvia diera tregua para atender emergencia por parte de organismos de socorro o para que la misma comunidad pudiera superar las inundaciones de sus viviendas en sus sectores. Decirle a la comunidad también, Yanis, que no pudimos estar en tantos puntos de Barranca Armeja como nos llamaron, pero sí pudimos estar ayudando a la comunidad en 18 puntos, 18 puntos de Barranca Armeja, 27 unidades del cuerpo bombero y con 6 vehículos atendiendo este incidente. Como podemos ver, se encuentran todas las calles, las calles del frente totalmente inundadas. El fuerte vendaval afectó a las siete comunas de Barranca Armeja, casas colapsadas, edificios inundados en sus sótanos, por ende vehículos afectados. Según el comandante de Bomberos Voluntarios de Barranca Armeja, la desmedida lluvia sobrepasó todos los niveles de capacidad de atención. Es así como atendimos 18 sitios de Barranca Armeja, entre ellos vehículos atrapados con el agua que se apagaban, cuáles fueron movidos por el personal del Cuerpo Bomberos, otros vehículos que sus usuarios lastimosamente no aceptaron la ayuda, esperando una grúa. Atendimos lastimosamente el colapso completo de una casa en el barrio Pueblo Nuevo, Herrera 17.55. Este, digámoslo, es uno de los puntos más críticos que hay en este sector, ya que al frente de esta vivienda colapsada también hay dos viviendas a las cuales sufrieron daños fuertes. Se trabajó durante toda la noche, casi tres y media de la mañana, nos retiramos un personal y otro personal. En este momento continúa en dos edificios de Barranca Armeja, sacando agua de los parqueaderos. Las atenciones continúan en la ciudad, mientras con preocupación se piensa en cómo se debe asumir en Barranca Armeja la intensidad de la lluvia, que según el IDEAM podría ser aún mayor en los próximos meses.